Lluvia Bluente Lluvia Bluente Lluvia Bluente Lluvia Bluente Cada gota trae recuerdos de su amor, y es cuando la lluvia cae, cada gota de lluvia cae, mil recuerdos de ella me trae, se ha llevado un poco de su amor, y ahí se lleva mi alma, ahí se lleva mi vida, cada gota de lluvia que está cayendo, cada gota de lluvia caída, cada gota de lluvia caída, se lleva mi alma, ahí se lleva mi alma, ahí se lleva un poco de su amor, y llueve mi corazón, sigue lloviendo en mi alma, y esperando que pare de llover, y el agua sigue cayendo, no escapa, cada gota de lluvia caída, en una tarde gris, se lleva un poco de su amor, va a romper mi corazón, pero que pena y tormento, sigo pensando en esa mujer y yo, yo estoy llorando por dentro, y cada gota que cae, se lleva un poco de su amor, me voy a la barra, me voy a la barra, para las penas olvidar, pero se me olvida, que las penas mías hace rato, aprendieron a nadar, cada gota de lluvia caída, no sé dónde está, se lleva un poco de su amor, y óyeme, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y es cuando la lluvia cae. Y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, Y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, la que cae, se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, Cuando viene la tristeza decimos, que las mujeres son el demonio, pero cuando están a nuestro lado decimos, que el diablo me lleve con Antonio, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, y el agua se lleva un poco de su amor, Escúchale esta número y canto, mira lo que estoy diciendo Que por culpa de la mujer, los hombres, bendito estamos sufriendo Ayluya, 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 mira, tú sabes por qué, hombre, porque el vayamo no vuelve todo el día Ayluya, 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 triunfa, ayluya Ayluya, 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 la gota de lluvia caída En una tarde gris se vive en un poco de tu amor Debajo del aguacero las lágrimas no se notan y mi corazón se muere lentamente con la gota La gota de lluvia caída en una tarde gris se vive en un poco de tu amor Y el cielo se está nublando también mi vida se nubla y yo no sé si es la lluvia o soy yo el que estoy llorando por ella La gota de lluvia caída en una tarde gris se vive en un poco de tu amor Y oye, me quiere que el aguacero Y oye, me quiere que el aguacero Y oye, me quiere que el aguacero Oye, que está cayendo Y gota a gota no hay recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae Lluvia cruela Esa un hija Te le trae mis recuerdos de ti ¡Ai!